Música Fue imposible sacar tus recuerdos de mi mente Fue imposible olvidarte a mi hijo No te quise Tanto tiempo pasó este día que tú fuiste Allí supe que las despedidas son muy tristes No me amé junto a un señor, no me supe a qué Aquellas ilusiones que en mí nos inspiramos Todos tus amigos, los hermanos de mi padre Quisiste consolarme y me rígiste, yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe que algún día regresaba Los amigos del pueblo prendí el baño y se volvías Yo la noche de la espalda no les pude decir nada Alguien tiene gracia mi cuerpo Alguien me dijo que ya te casaste Mira mi vida si no me olvidaste Me marcharé con los ojos salvados Después le pregunté a la luna Me dio la espalda y intentó culparse Hasta la luna sabe que me amas Hasta la luna sabe que amas Y baila baila por otro rumbo Ve y sueña, sueña El mundo es tuyo Ya no puedes volar conmigo Aunque en mis sueños serán contigo Ya no puedes volar conmigo Aunque en mis sueños serán contigo No puedes volar conmigo No puedes volar conmigo No puedes volar conmigo No puedes volar conmigo Y teindo No puedes volar conmigo Es muy tarde en el cuello de agua, que me muero, pero no hay que dar a mis palabras para decirte. Y soñaré contigo sin fracasar en mis ojos, que en todas las continuitas los grises muchas noches. Y lloraré sin ti cuando recuerdes que estoy solo, de recordar que duermes en los brazos de otro mundo. Me pregunto que aún reflejas algo de mi vida, si en tu memoria vive aquel amor de tantos años, aquel hombre que siempre te ha querido definir, que llora porque el amor de sus vidas se ha casado. Pues quise ver tu intención, y en el serba lo mejor de tu vida, y en el motivo de tu despedida, porque te fuiste dejando mi penas. Un día recibí tu verdad, y en el serba lo mejor no, pues que tu vida nunca es superada, como pregúntate si aún te amó. Y vuela, vuela, por otro rumbo, me diseñaste ya, que el mundo es tuyo. Y vuela, vuela, por otro rumbo, me diseñaste ya, que el mundo es tuyo. Vuela, 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 vuela Gracias por ver el video